El plenario intersindical de Florida se suma al PICNT como parte del PICNT en apoyo a los hermanos argentinos y en la movilización que se realiza a las 13 horas frente a la Embajada Argentina. El plenario señala, apoya que está de acuerdo y los compañeros van a participarse por medio de esos sindicatos. Como hay muchos que están de vacaciones, algunos están en Montevideo y en zonas cercanas, se van a sumar de los lugares que estén allá en Montevideo con sus sindicatos. Esto es una movilización de trabajadores en apoyo a trabajadores y eso a veces molesta a algunas personas. Este es el apoyo, la solidaridad con los compañeros trabajadores de Argentina, trabajadoras, en esta situación que les está tocando vivir que es realmente lamentable. ¿Son distintos países también los que apoyan en cuanto a los trabajadores esta movilización? Sí, son muchos los países, se ha visto a través de las redes los mensajes de apoyo a los hermanos argentinos, así que son muchos, muchos los países que apoyan porque realmente es un atropello. Esto es un atropello lo que está pasando en Argentina con los trabajadores.